Sabia que parece marosa una vez Quisiéramos que fueran nuestros hijos, niños siempre Pero de repente, un día, les brota más Y yo con que a mi niña, en el último concreto No me había dado cuenta, que no quería expresión Se acabó el entusiasmo, ya se acabó aquel de ti La gente fue conmigo, ahora te volvió Voy a encontrar a mi niña, en el último concreto No me había dado cuenta, que no quería expresión Hoy, que me la rasgo de bienvenida Porque ya está más alto, y que se ve el color Y como pasaron cosas, en unos cuartos días La broma aliviosa, se hizo rosa en un montón Y yo con que a mi niña, en el último concreto No me había dado cuenta, que no quería expresión No me había dado cuenta, que no quería expresión que dicen a los señores. Y ahora se pasan horas y horas a los espejos, y se mira de frente, de espalda, de perroquí. Ahora hay quien me dice, papi, cuente tu puente, y a veces ni me besas cuando se va a dormir. Quien es un abrazo de mi venido, lo que está más cerca de siempre. Bueno, de todas maneras, aunque no lo terminaron, ese aplauso fuerte, que se oiga. ¡Que se oiga! Se vale, pues, es que algo pasó por ahí, inesperadamente se iba a caer la corona, tuvieron que interrumpir el vals. Pero está bien.